No lo conseguiremos si no eliminamos a los rebeldes sobre el terreno. Pues eso es lo que haremos. Agente Hask, conmigo. ¿Cuándo tú? A mi señor. ¡Abrir fuego! Enemigo con armas pesadas. Los clases no podrán con ese blindaje. ¡Adelante! ¡Un oficial rebelde! Agente Miko, informe de la situación. Comandante, los rebeldes tienen la plataforma cuando nos habrá que evitar a la retirada. Puedo ver que estáis listos. Soldados, vamos a recuperar esa plataforma y a evacuar esta luna. Después, se lo haremos pagar caro a la rebelión. Sí, comandante. ¡Vosotros! ¡Por el imperio! Los Katastai están en el nivel superior. No lo conseguiremos si no eliminamos a los rebeldes sobre el terreno. Pues eso es lo que haremos. Agente Hask, conmigo. ¿Cuándo tú dirás? A mi señal. ¡MBio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Playcos! ¡Abrir fuego! ¡Oficial enemigo! ¡Ojo con este pejado! 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 ¡Contacto en la plataforma! ¡Ojo con este pejado! 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 Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves. Acabad con ellos y asegurad los cazas Pai para nuestro escape. Eliminar y extraer. Estoy deseando. ¡Seguís presionando! Hatt, toma el primer dive. Prepara el corpus para la retirada. Sí, comandante. ¡Oficial rebelde! Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra culpa. Acabad con ellos y asegurad los cazas Pai para nuestro escape. Eliminar y extraer. Estoy deseando empezar. ¡Quinta frente! ¡Oficial ascente! ¡Seguís presionando! ¡Ese rebelde lleva armas pesadas! Hatt, toma el primer dive. Prepara el corpus para la retirada. Sí, comandante. ¡Oficial! Feina la zona. Agente Nico, ese es su cazada. Te cubriré hasta que escapes. No, vete. Entro la primera y salgo la última. Me perdió. ¡Despegando, comandante! Voy detrás de ti. ¡Ahí! ¡Abauden! ¡M fillet! ¡Aaah! ¡Alguien! ¡Aaha! ¡Aaah! ¡Ohpís links! ¡Aaah! ¡No! ¡Appuñe! ¡Aaah! ¡Ayúd compare! ¿Sigues ahí, comandante? Caza asegurado. Nos vemos arriba, agente. El almirante creó el escuadrón infernal para que algo así no volviera a pasar. Lo sé. Cuesta creer que esto sea todo lo que queda. Esta destrucción muestra el verdadero rostro de la rebelión. Por esto llevamos tanto tiempo luchando. Queremos intimidarnos, pero los enfurecemos. Una vez me dijeron que las rebeliones surgen de luna. Sigo pensando que es así. ¿Y cómo lucharemos contra eso? No. El imperio cambiará. Ya lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte. ¿Es adaptarse o morir? Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Husk? La explosión de la estrella de la muerte dañó el corpus. Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando. Necesitamos las coordenadas de encuentro del almirante. Comandante, detecto señales fuera de la zona de escombros. ¿Algún imperial? No muchos. O se han retirado o han sido destruidos. ¿Y el destructor estalar del almirante? El eviscerador se ha posicionado junto al corpus. Parece funcionar a pleno rendimiento. Al menos Husk no está solo en el corpus. Igual salimos de esta comida. Creo que no es por ahí. Agente Husk, nos acercamos al corpus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Defío la energía de escudo para reiniciar motores. Comandante, se aproximan cazas. Y bombardero, defendez al corpus. No tiene potencia de escudo. ¡No! ¡No! ¡No está mal! ¡Los bombarderos se lanzan al ataque! ¡Los bombarderos se lanzan al ataque! ¡Los bombarderos se están destrozando al corpus! ¡Buen disparo! ¡Esos bombarderos se están destrozando al corpus! Agente Husk, informe de estado. Tenemos las coordenadas de encuentro, pero la circulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Miko, destruyamos esos bombarderos. Agente Miko, destruyamos esos bombarderos. ¡A veros! Todavía hay alas Y en el sector. Ha caído Nuestro impulsor no aguantará contra esos alas y Por ahí no va a ser imposible Necesito ayuda con estos bombarderos No está mal Así aprenderán Comandante, necesito ayuda con estos bombarderos Motores casi listos, comandante Detecto más bombarderos en mi escáner Impacto directo Otro bombardeo como ese y el Corvus estará acabado, comandante Están acabados Funcionan, comandante Justo a tiempo Agente Mico, ve al Corvus Yo te sigo Comandante Versión Haz que tu nave se retire y reúnete conmigo en el eviscerador Señor Tienes secretas, comandante Te informaré en persona Sí, almirante Escuadrón infernal El almirante y yo os veremos más tarde Entendido, comandante Quería verme, señor Acércate El emperador ha muerto ¿Qué va a pasar ahora? Tomaremos represalias, comandante El imperio sacudirá los cimientos de la patética fe en sí mismos que tienen esos rebeldes Dime, Aiden ¿Cuál es la fuente de su fe? La esperanza Correcto La presencia de este mensajero es un gran honor Uno que quiero compartir con mi hija Almirante Versio La operación ceniza está a punto de empezar Resistencia Resistencia Rebelión Desafío Son ideas que no deben perdurar Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas Escucha a mi mensajero Él te guiará hasta tu objetivo La operación ceniza es la última orden del emperador Y es el primer paso para asegurar nuestro futuro Tu escuadrón es clave para su éxito ¿Cuál es nuestro objetivo? No estás verificada Esa información puede esperar De momento Estas son tus próximas tareas Son inusuales Pero corren tiempos inusuales Ve, comandante Haz lo que mejor sabes hacer Como preparación para la operación ceniza Nos han enviado a los astilleros de Fondor Agente Hask Debemos recuperar satélites experimentales para el intrépido Y supervisar la seguridad del MOV RAID Agente Miko Ocúpate del Corvus Comandante Hemos asegurado los satélites Buen trabajo, agente El MOV RAID nos ha informado de que la operación ceniza puede proceder como estaba previsto ¿Cuál es el plan, comandante? Mantener el destructor a salvo Que los rebeldes no se enteren de la operación ceniza Maniobra para interceptar esa corbeta En tu posición Agente Miko Ataca esas naves rebeldes Sí, comandante El Corvus se mueve Sigue así El Corvus se mueve Burlador de bloqueo destruido Comandante Versio Aquí Mof RAID Los cañones de iones rebeldes han desactivado el intrépido Comandante Veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido Transportes Quieren capturar mi nave Aniquidadlos antes de que me den alcance ¿Entendido? Sí, señor Cazas Información contra esos transportes rebeldes Impedir que aborden el intrépido Y los derribar Interceptando transporte enemigo Realiza maniobras evasivas Destruidlo Antes de que pueda abordar Uno menos Quedan dos inspeccionando la estación ¡Detenedlos antes de que encuentren el modo de abordar mi nave! Todo está bajo control, señor Agente Hack, sígueme Sí, comandante Percio Te ordeno que acabes con esas naves Nave rebeldes destruidas Ese era el último Eliminaremos esos cañones de iones rebeldes Para que el intrépido recupere la potencia Sí, comandante Vamos a diezmar a los rebeldes Con el debido respeto Cuando los sistemas estén activados Es capaz con los satélites ¿Como un cobarde? De ninguna manera Agente Hack, se acercan cazas enemigos Comandante, tengo uno detrás Caza enemigo 017 En camino, agente Pónmelo a tiro Lo atraeré hasta el interior Comandante Percio Aún lo tengo detrás Bien hecho, comandante No puedo librarme del caza No puedo librarme del caza ¡Un botón! Comandante, ¿dónde estás? Vía libre, agente Hask. Gracias por la ayuda, comandante. Eliminemos los cañones de iones rebeldes. Vía libre, comandante. De Alangar. Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hask, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces cubre al interés. Sí, comandante. ¡Impacto directo! ¡Impacto directo! ¡Impacto directo! Gracias por ver el video. 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 Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hask, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces cubre al intrépido. Sí, comandante. Agente Hask, a mi orden entras conmigo. 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 ¡Droid, destroza esta puerta! ¡Asegurad la bahía de armas! ¡Esto es una mazana de armas! ¿Cuántos hay? ¡Sólo es un comando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡phoria! ¡Eh! Rompelo, por favor 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 Rompelo Rompelo, por favor 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 Rompelo, por favor